Bueno, buenos días a todos. Empezamos la clase oficialmente y saludos a las compañeras que nos están oyendo a través del sistema de internet. La lección que vamos a dar está muy relacionada con ese concepto primario, desde el punto de vista de qué es investigar. Yo investigar lo hice un poco por naturaleza. No sabía lo que era, pero era un instinto. Tenía un instinto. Y ese instinto se basa en algo que no se puede aprender. Es decir, es algo que me sale natural. Por ejemplo, entre tener opinión de una cosa y saber de una cosa, hay una diferencia. Yo puedo tener opinión sobre este edificio, o sobre las relaciones entre las personas, o sobre el ambiente político, o sobre lo que sea. Opinión tiene cualquier persona. Yo voy a la calle Triana y le pregunto a cualquier persona que pase por allí qué opina sobre. Pongan ustedes la palabra que quieran y todos le van a contestar. Algo muy distinto es tener un criterio. Un criterio es cuando está basado en conceptos claros, en un trabajo. Por lo tanto, la opinión es algo universal. Los criterios es algo específico. Es algo muy resumido, muy acotado. Y se basa en una inquietud. Por ejemplo, se puede investigar en un periodismo de investigación o en otro periodismo de investigación. Uno sale en los periódicos como El Mundo, El País y no sé qué, y otro sale en el Hola. Entonces, ahora diferenciemos cuál es la investigación que nos interesa. ¿Nos interesa saber lo que pasa en El Mundo del Corazón y tal? Puede ser muy interesante. Pero no se trata en realidad de una investigación. Se puede llamar de alguna manera una especie de cotilleo generalizado, que tiene sus amplios conocimientos de lo que come y hace todo el mundo, pero en realidad no te aportan nada. Mientras que es muy distinto que en nuestra especialidad, en lo que nosotros hemos estudiado, o aquello que nos atraiga, podamos aportar algo que los demás no saben. Pero con fundamentos críticos. No con subjetividad, no con segundos intereses, ni nada. O sea, simplemente como un científico. Un bisturí se corta, se abre y dice, aquí el enfermo tiene esta patología, porque yo soy especialista y con estos datos de aquí sé lo que le tengo que operar. Eso no lo puede hacer nadie en la calle Triana. Podrá decirte que si te duele aquí tienes no sé qué enfermedad o aquí. Pero solo el médico, el especialista y el que sabe cortar y por dónde cortar, ese es el que tiene un criterio. Entonces de ahí parte la diferencia que yo quiero hacer entre aquello que es conocer o recopilar datos a tener un criterio sobre para qué son esos datos. En ese sentido, yo he hecho una serie de trabajos, por ejemplo pongo este, que se llama desmedievalización de Begueta. ¿Qué es lo que yo quiero decir con desmedievalizar Begueta? Lo primero es que hay algo que es medieval, lo segundo algo que no es medieval y luego en un sitio concreto. Begueta. Es decir, tengo unos objetivos clarísimos. El título no es solo una definición, una descripción, sino es una declaración de intenciones. ¿Puedes explicarles qué es Begueta? Begueta, para las compañeras que nos oyen desde lejos, es el barrio histórico, el barrio fundacional de la ciudad de Las Palmas. Y por lo tanto es el origen de la ciudad. Y prácticamente el 50% de la ciudad de Las Palmas durante cuatro siglos. Entonces ese es el concepto que tenemos que tener claro de Begueta. Aquí vienen tres palabras que me considero básicas. Investigar, curiosidad y conocimiento. Son tres cuestiones totalmente distintas. Investigar es una cosa, tener curiosidad es otra, y tener conocimiento es otra. Investigar, investigar, ¿qué es eso? Lo que nos estaba comentando. Investigar es la búsqueda de una serie de informaciones elegidas, dirigidas y con una intención clara al respecto. No se trata solamente de recopilar información. Curiosidad, lo importante es ¿de qué tengo curiosidad? Yo puedo tener curiosidad de cómo se comía, o cómo se bailaba, o cómo se hacían cosas, y la otra cosa es lo extensivo. ¿Por qué? El porqué de las cosas. No, si la gente, claro que ha comido, desde Adán y Eva, por poner una fecha, hasta ahora, todos han comido. Sino, ¿por qué se come una cosa o por qué se come otra? ¿Por qué se hace una arquitectura o se hace la otra? El porqué de las cosas. Y el conocimiento es ¿para qué? ¿Para qué quiero yo eso? Porque no tiene ningún interés simplemente investigar, sino tiene que ser la defensa clara y contundente de aquello que estás trabajando. A mí no me puede servir el hacer un trabajo y que luego lo publico o no lo publico, lo tiro a la papelera y ya me quedo, eh, ya he investigado. No. Es decir, es un compromiso que tienes con aquello que has aprendido. Y por lo tanto eres profesor en esa materia. Eres la persona que tienes que defender sus conceptos. Eso que has investigado es, un poco, por llamarlo de alguna manera, tu especialidad. Es decir, la carrera tiene muchas asignaturas, elijan la que elijan, pero cuando ustedes hacen una tesis doctoral y un máster se especializa en eso. Por lo tanto, en cierta manera es la verdadera profesión que ustedes han elegido. Por eso yo pongo este año, porque el año 1979 a mí me ocurría algo muy concreto. Yo había entrado a las clases aquí en la arquitectura, aunque no era arquitecto todavía, estaba en cuarto de carrera. Y tomé este cuaderno, esta en la portada, y no elegí un cuaderno cualquiera. Elegí a un personaje austero, crítico, deportado canaria, y que además tenía pues una profunda conocimiento de la universidad, de la filosofía, y a mí me había influido siempre mucho. Entonces cogí este cuaderno e hice lo siguiente. Fui al archivo histórico de Las Palmas y fui viendo uno por uno todos los expedientes de arquitectura que había allí. Aquí tienen las fechas, en rojo, y ahí tienen todo lo que hacía día a día. El 13 de septiembre del año 79. Considerando que el curso empieza por lo general en 9, 10, 11, todos los meses de septiembre, quiere decir que yo empecé el curso ese año dando clase y yendo al archivo histórico. Es decir, yo no vine sola a clase. Quise empezar a profundizar en algo que quería, que creía y que deseaba se convirtiera en mi futuro. Estaba dando comienzo al curso académico del año 79-80. Me había matriculado de quinto y era alumno colaborador del departamento de proyectos arquitectónicos desde el curso anterior. ¿En qué consistía la investigación que empecé? La investigación era muy sencilla. Me estaba informando de aspectos de la arquitectura que no conocía y no me habían dado en la escuela. Me quedaba un año de estancia en la escuela y yo iba por la ciudad y no tenía criterios para identificar la arquitectura que tenía delante de mis ojos. Pero sí tenía para hablar de la arquitectura italiana, de la arquitectura holandesa, de la arquitectura china o estadounidense. Entonces yo me había pasado cuatro años. En aquella época los cursos eran más intensos y le echábamos más años que ahora. Bueno, ahora se acababa más rápido la carrera en aquella época. Tardaba unos ocho años en hacer la carrera. Entonces yo ya debía llevar cuatro o cinco años ahí, digo más o menos, y no tenía criterios para ir por la calle Triano y decir algo sobre aquellas arquitecturas que veía todos los días. Entonces a mí me preocupaba intensamente que yo fuera a dar clase a mis alumnos y le hablase de la arquitectura holandesa. Claro que hay que saber la arquitectura holandesa, también hay que saber holandés, inglés, todo. Pero primero tienes que conocerla aquí. Yo no soy un tío de estos interesados en lo local y tal. Yo no soy nacionalista ni de esas cosas. No es que sea, es que a mí me parece que me interesa todo. En mi escuela, en esta, solo nos hablaba del resto. Y yo quería poder tener criterios para entenderla de fuera y entenderla de aquí. Y entonces esa era la razón. Si empezaba a dar clases desde el año anterior, en cuarto, en quinto, yo ya noté mi precariedad. Y quise que fuera mi característica de trabajo en la escuela. De esa arquitectura que veía todos los días y que me rodeaba por los pies sin poder tener una opinión sobre ella. Yo quería tener opinión. Aunque en paralelo yo hacía un segundo cuaderno, que es este otro. Frente a la soberanía de un ámbulo, tenía esta especie de jaleo pop, muy de la época. Todavía estábamos nosotros los hippies en aquella época. Y estaba investigando archivos concretos como el de un ingeniero, Juan de León y Castillo. Era el creador del Faro de las Palomas, del Puerto de las Palmas, y de todas estas ingenierías y obras, edificios, por ejemplo, en la calle Triana, su propia casa y tal. Entonces estaba investigando ya un tema concreto, la labor de un personaje. Y a la vez también estaba haciendo un trabajo de investigación creando una revista de la escuela que se llamaba Taller B y que la dirigía un profesor que se llamaba Sergio Pérez Parrilla, lamentablemente fallecido. Y éramos un grupo de alumnos y entonces hacíamos una especie de escuela docente en paralelo a la propia escuela. Era nuestro taller. Yo diseñé esta provocación de Le Corbusier levantándose las gafas, pero a la vez con su Villa Saboya como el evento de referencia. Entonces ahí entraba un trabajo de alumnos que empiezan a investigar y a la vez diseñar y dar clase. Entonces todas esas cosas funcionaban en paralelo. Y en 1980 comencé otros cuadernos. Está claro que el primero se me llenó y había segundo, tercero, cuarto tomo, pero empecé otros cuadernos también. Por ejemplo, muy distintos. Ya tienen otros contenidos y otros intereses. Aquí empezamos a ver relaciones y más relaciones. 16 de julio. Notarán que el 16 de julio eran plenas vacaciones. Les puedo contar que yo tenía una norma como alumno. Es que yo trabajaba del 10 de septiembre al 20 de junio. Era mi dedicación a la escuela. Yo a partir de ahí desaparecía. Cogía la mochila, me iba a recorrer a Europa o donde yo quisiera, pero no permanecía atado a la escuela. Para mí la escuela era esos nueve meses. Y yo tenía que tener aprobado al máximo. Prácticamente todo lo que me matriculaba lo tenía aprobado. Y me iba totalmente libre de viaje. Este año ya no pasó así. Este año, el 16 de julio, me puse un nuevo trabajo. Yo había estado trabajando intensamente y había establecido una serie de parámetros que a mí me interesaban. Y aquí ya especifico un cuaderno nuevo. Este es el del inicio de mi tesis doctoral. Aquí se ven las fechas de los cuadernos, ya osciladas y amarillas. Ven, por ejemplo, la relación de estantes que yo iba viendo. Era metódico. He visto el estante 1, el estante 2. Y los tenía todos ordenados y clasificados. Van con distintos colores, anotados, de lo que me interesaba para un tema y lo que me interesaba de otro. Y en todo este trabajo, todo esto que yo hacía, ¿qué encontraba? ¿Qué es lo que estaba buscando? Y empezaba a buscar algo muy oportuno. En aquella época no había cámaras digitales, no había fotocopiadoras como las que tenemos ahora, sino había unas fotocopiadoras que hacían cosas como estas. Las fotocopiadoras sacaban las fotocopias como esto, todas nebulosas, borrosas, y luego algunas eran planos muy grandes, tenía que hacer muchas fotocopias y pegarlas. Y luego redelinearlas. Luego delineaba todo eso. Aquí están las fichas de lo que es cada cosa, en qué es cómo está y todas estas cuestiones. Y así sucesivamente fui seleccionando una serie de arquitecturas. Fíjense la calidad de lo que había que redelinear luego. ¿Qué hacer con todo esto? Porque claro, se te amontonan las tonas de papel y tienes que ordenarlo. ¿Qué hacer con todo esto? Una vez reseleccionarlo, delinearlo. Pasar a limpio aquellos que yo había reseleccionado, y pasarlo adelante. Y me quedaban dibujos ya como estos. Ya tenía una serie de imágenes que me servían para tenerlo. Y una vez reseleccionado, delinearlo, aprendérmelo. Una de las cosas, como dice Santiago, yo siempre digo que dibujar en un ordenador no se aprende nada, simplemente le vas dando datos. Cuando delineábamos, ibas aprendiéndolo todo. Porque tenías que aprenderte todas las molduras, todos los dibujitos, y eso se te quedaba en la cabeza, pero incelente. Yo me acuerdo de cómo eran las brutas de determinados edificios que delineé hace 40 años. Pero es que me acuerdo perfectamente. Y entonces ahí fui viendo, experimentando, como había un tipo de arquitectura y otras, y fui seleccionando aquellas que me interesaban para determinados fines. Y uno de esos fines es que me ofrecieron para una pequeña revista hacer unos textos sobre arquitectura. Y lo que fui haciendo fue, semana a semana, escribiendo un articulito de una página con la realización del edificio que yo quería. y fui publicando todo eso. Esto es todo lo que yo publiqué en la época. En el fondo, de aquí salió la reflexión final sobre la que tenía que hacer mi tesis doctoral. Desarrollado en el tiempo, me facilitó establecer un espectro de materiales con los que conformar la hipótesis de trabajo de una tesis doctoral. Yo había escrito y analizado sobre tantos edificios y había preseleccionado antes y los había seleccionado después. Con ellos yo había hecho una estructura geográfica de qué era lo que me interesaba de cada uno de ellos y cómo se podía vertebrar entre ellos en una determinada línea. Eso se refleja luego en estos otros cuadernos. Todos estos cuadernos son los materiales preseleccionados ya de los cuadernos que anotaba pasaban a estos cuadernos. Y estos son los que tenían ya el material de la tesis doctoral. En eso son fotocopias de lo anterior y vuelven a aparecer los colores muy escritos con anotaciones de todo tipo y eso se recupera en toda esta torre. No recuerdo el número, te voy a leer. 32 volúmenes en los que se recopilan las bases del trabajo. Esta es la base documental de la tesis doctoral. 32 volúmenes de planos, memorias y mis escritos sobre lo que he hecho sobre esos edificios. Que se distribuyen de esta determinada manera. Aquí están vistos los 32 tomos por temas que toca cada uno de ellos. Esta es la tesis doctoral final. Doctora de 1976 publicada en el año 88. El trabajo, aquí no voy a decir algo que a Santiago le puede preocupar. El trabajo es muy interesante desde el punto de vista de que me facilitó esa postura que les estoy diciendo de saber qué es lo que quiero y que va a condicionar toda mi existencia. En el año 87, solo un año después, yo reproduzco mi tesis doctoral en Las Palmas. Sobre todo los trabajos que yo había podido hacer en Las Palmas. Este es un tema que no quiero tratar, pero yo no había podido hacer este trabajo y tuve que hacer el otro. Cosas, la vida, si llaman. Y entonces, un año después, hice este otro trabajo. He de decir que la tesis, ahora, con todo ese material, está organizada de la siguiente manera. Selecciono tres arquitectos con tres formaciones distintas. Título en el siglo XIX, título en la segunda década del siglo XX, es decir, durante el modernismo español, y tercera década del siglo XX, que es el racionalismo ya en España. Ya empiezan a aparecer en el año 25 edificios racionalistas. Entonces, cojo tres arquitectos con tres formaciones distintas. Selecciono tres edificios de cada uno de ellos. Y todos en un mismo terreno urbano. Un ensanche de ciudades. Por lo tanto, las condiciones de las parcelas, las relaciones urbanas son iguales. Es distinto analizar un edificio en un casco histórico y otro en el campo a establecer en un terreno nuevo, recién urbanizado, y cómo actúan tres arquitectos con plena libertad. Es distinto, ya digo, basal casco histórico hay normas. Hay edificios contiguos, unos más altos y unos más bajos. No, un ensanche. Todos en las mismas condiciones. Tres edificios de distintas épocas y los tres arquitectos. Eso lo que me da es mi potencial de entender qué pasaba en España profesionalmente con la siguiente situación. Una monarquía, una dictadura, una república y otra dictadura. Cuatro cambios políticos y una guerra civil en medio. ¿Qué le pasa a la arquitectura? ¿Qué le pasa a la arquitectura con todo ese fregado político y con esos cambios culturales de formación que tienen los arquitectos? Es decir, el por qué estoy estudiándolo. Yo no estoy hablando solo de política o estoy hablando solo de arquitectura o solo de los ensanches o solo de la casa burguesa o la casa proletaria. Estoy hablando de todo. Estoy hablando de la situación sociopolítica, económica, arquitectónica de España. Entonces, por eso, en realidad, me daba igual cuando me dijeron que de las palmas no, por lo hice en otro sitio. Me da igual, porque el tema es el mismo. Y por eso la razón, la razón siempre es lo fundamental. Lo fundamental es saber qué es lo que busco y por qué. Entonces, el hecho de hacer luego el trabajo de las palmas sobre el cabildo y su verdadera, la ciudad racionalista, pues me aportó una segunda cosa que es que dos años después hice la ciudad de las palmas y la cultura moderna. Estableciendo esa relación entre finales del siglo XIX, principios del XX y las vanguardias de los años XX. Con eso completo, un largo trabajo de investigación y ya digo que es el primero que yo había empezado. Yo empecé investigando esto y tuve que hacer lo otro. Se podría decir que de 1979 a 1989 se desarrolló el proceso de elaboración de la tesis doctoral. Yo había empezado a mirar algo y remato toda la obra completa, los tres tomos, en una década. Algo que no fue un acontecimiento aislado, sino que siempre estuvo ligado a mi condición docente y a la trayectoria profesional de arquitecto. Es decir, formaba parte ya de mi vida. Una década investigando, seleccionando y aportando, no podía salir gratis. Es decir, condicionaba mi forma de trabajo. Uno de ellos fue, por ejemplo, la obtención del premio Manuel Teorado de Arquitectura por la rehabilitación de un edificio sobre las investigaciones que había hecho sobre el racionalismo. Es decir, lo primero es que no solo como investigador, sino como arquitecto utilicé mis investigaciones para restaurar el edificio. Y eso lo que me aportó fue el premio Manuel Teorado. Y a partir de 1990 empezó otra fase que aún sigue y que no deja de ser otra cosa que la continuación de aquella tesis y los incontables descubrimientos surgidos de sus prolegómenos. Aquí tenemos algunos de los trabajos Miguel Martín y la arquitectura para la ciudad, la magnificencia de lo moderno, el desasosiego de la arquitectura neocanaria, la sede de Gestul y trabajos monográficos sobre la figura de Miguel Martín y el racionalismo. Lo que hace en cada época y lo que va evolucionando. Luego, sobre el ambiente de la época están los trabajos de la persona que hacía el mobiliario de la arquitectura de Miguel Martín. Y entonces tenemos a Juan Márquez con los libros que he hecho sobre sus artículos literarios y periodísticos y la auténtica pelea que creó. Nuestra ciudad para obligar al ayuntamiento que se creara una oficina técnica que diseñara las principales calles y un proyecto continuo que iba desde la plaza de la Rue de Terra de México y casi a la plaza de Santo Domingo. Es decir, un eje monumental que hablaba de la arquitectura que debía ver un turista o un ciudadano normal y se sintiera contenta con su ciudad. También el tema del mobiliario para los institutos nacionalistas y las esculturas que hizo para esos edificios toda la conservación de su patrimonio que es depositado luego en el cabildo e hicimos un proceso de restauración y rehabilitación de todo hecho y luego el último trabajo de este sistema el manual de la Peña y la arquitectura de las Palmas en la segunda mitad del siglo XX. Con eso pues de alguna manera hicimos un ciclo de todo lo que es la arquitectura racional y lo que es la arquitectura moderna de estas ciudades. Pero eso no es suficiente porque también mis trabajos de investigación me llevan a publicar un trabajo panográfico sobre Berbereta sobre el tema de la carpintería y la arquitectura de AEPP arquitectos Las Palmas de la Canaria arquitectura contemporánea de 1960-2000 dos monografías interesantes sobre el forso de Haití arquitectura es decir la belleza formal de la arquitectura y última arquitectura canaria que estamos totalmente vinculados en un lado en el otro. Existe una retrodotropía arquitectónica de Valas Palmas con todos aquellos proyectos que se habían ejecutado y una última solución este que está aquí que es la reposición del barrio de Porboní y sustitución de unos bloques de los años 60 muy deteriorados por una arquitectura contemporánea y un proyecto experimental a nivel de España en la primera vez que se ha hecho de derribar edificios hacerlos nuevos y volver a poner a las mismas personas en su sitio porque esto normalmente lo que se hace es que se desplaza a esas personas a otros barrios y se construye un barrio nuevo en este caso es una experiencia primaria en España en el que se hizo la reposición del porno con la que no tenía insulado evidentemente hubo un salto cualitativo que es que yo tuve que poner ya de manifiesto también mi sistema de investigación y de los trabajos previos a lo que era el trabajo profesional ya no es solo que es hacer papel sino que es tu arquitectura lo que vas a definir y cuáles son tus proyectos entonces lo primero que me costó muchísimo trabajo es encontrar los planos originales del edificio no existían no existían en archivos ni en una parte ni los localizé el tema es dando vueltas insistí 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 y conseguí que a través de lo que era el círculo mercantil del resto un antiguo socio antes de irse del edificio se había llevado a su casa a los planes y apareció no, claro pero me costó remover cielo, tierra y tal de la aparición aquí está la documentación y qué mirar y qué patada era fundamental tener los planos originales para saber el edificio como dice el trabajo que se publicó luego sobre 90 años de proyectos sobre un edificio pues era tal el caos de adentros que era imposible saber sólo la investigación me permitía poder llegar a las conclusiones de qué parte era arquitectónicamente incestante por ejemplo este es el solar sobre el que se va a construir la biblioteca esa parte de ahí todavía con los cuatuchos y tal y deprimido porque esto estaba en un foso por eso se llamaba la calle 1 la calle 1 tenía una pared aquí a la cota más o menos del barranco y habían hecho este dique para que no entrase el agua pero todo esto era una ladera y todavía no estaba conformada dentro de la plaza aquí ya tenemos el edificio construido dentro de la plaza y aquí vemos la parcelación esta es la parcelación de la manzana esta vean su geometría que no coincide con la actual este es el perfil nuevo que se le hace y aquí vamos a ver cómo evoluciona la manzana y cómo este es el puro famoso que tenía para contener el agua cuando crecía y que no inundara las cuatuchos que había que no eran realmente viviendas sino que había aquí vamos un montón de planos cómo va evolucionando no tiene sentido hablar de esto pero solamente para que vean lo interesante que es buscar por ejemplo la aplicación urbanística sin los jardines que se diseñan alrededor sin hablar todavía del edificio y estos son los planos por llamarlo de alguna manera sobre los que yo trabajo como arquitecto en los planos originales de aquella y empiezo a ver por ejemplo que durante los años 30 se había demolido todo el interior del espacio incluso habían desaparecido las escaleras y todo esto y empiezo a establecer una serie de relaciones entre unas cosas y otras de las distintas plantas a través de proyectos en los que se borraban cosas y se veía por ejemplo el patio que ventanas había cuando aún ya no estaba la escalera ya había hecho una escalera lateral o vean estos planos en los que ya se empieza a ordenar la disposición de las oficinas de un banco a su vez el ciclo mercantil o un banco y entonces se ve por ejemplo que el vestido es un espacio totalmente abierto y habían desaparecido los muros de los resales o sea que todos los edificios están formados con logías y esas logías los muros ingenieros desaparecieron para hacer soluciones como esta es decir se entraba el vestido desapareció la escalera tenía el patio de operaciones y se había cerrado todo el ferrario que había en el exorgenio entonces se cerró la altura a la quinta esa es la importancia la importancia es que este proyecto ya tampoco se había cambiado dos otros esto era el primer cambio del edificio del 19 a como pasó en los años 30 a convertirse en un espacio tralutista un edificio nacional en el su interior y entonces aquí había que ir calculando pues cada pilar cada pieza que aparecía nueva o cada eso que los distintos planos que había estaba protegido ¿eh? estaba protegido cuando yo lo cogí estaba protegido pero es que el interior no estaba protegido porque aquello era un caos estaba que se caía luego veremos algunas fotos para que vean como estaba pero bueno aquí pueden ver por ejemplo fíjense que también que salía o unos pilares aquí cuando faltaba toda la estructura de muros en el interior podías hacer y deshacerlo lo que quisieras estaba para entonces por ejemplo estos dibujos se nota como abren desde el vestíbulo esa sería la altura principal y se accede a este espacio doble espacio pero vemos que hay una serie de arquitecturas que no eran las originales ¿no? no eran el 19 y entonces a través de estos dibujitos es donde se va haciendo ese descubrimiento de lo que hay nos aportan mucho estos arcos que conseguimos luego con posibilidad de descubrirlos aquí veo unas carpinterías nuevas y esto es por ejemplo el espacio de la biblioteca una vez que le quitamos el techo que venía por aquí esta línea era aquí y estaba acordado desde aquí entonces los agujeros eran los sistemas de cuello para sujetar el falso techo pero no era un falso techo normal que era de los que vengan aquí empezaban toleradas no eran los pisos como estos no que tienen kilos por kilómetro por la hora pero eran que habían hecho unas tiendas que más retragó o las que tal era impresionante entonces claro lo primero que nos sorprendió es ver la altura de los espacios de un espacio que tenía pues dos casi dos metros era un 80 menos de altura entonces claro los espacios crecian eran maravillosos y lo primero que había que recuperar eso se habían cargado todas las cantinterías las habían roto las monturas bueno era un desastre entonces por ejemplo había que abrir todos los huecos que habían sido tapiados todos de cantería de piebra o por ejemplo el patio cuando quitamos el marzo techo que venía por aquí y que tenía pues otro de dos metros de altura para arriba y ese techo de arriba pues era un pavés que ya era otro cambio sobre el lucernario de cristal que era el original entonces estábamos viendo todo el rato cosas nuevas y luego descubrimos en todos los dibujos que aquí había los arcos pues volvimos a los arcos porque claro esta barandilla no corresponde a los arcos de arriba con la transferencia ahí había que decidir qué era lo que elegías que quedaba enfocada para que la composición se hubiera sentido y sobre todo que no quitases algo valioso porque fuera la poder o si no tenías algo original tal que hubo con lo que se supone entonces era un equilibrio de ahí viene la importancia que les decía tener opiniones no sirve hay que tener criterios aquí hay que basarse con claridad científica pero ahora voy a cortar al enfermo discepcionar aquello y ver que hay ahí porque si no no puede ser atendido entonces por ejemplo hubo que tirar forjados lo ven forjados porque habían ido añadiendo habitaciones en los patios y no quitar otra cosa este por ejemplo es el patio principal aquí lo vemos ya una vez quitado el falso techo y las piezas del pavés que lo cubría y que lo patizaba muchísimo luego encima el pavés había puesto palimento y aquí entonces empieza a ver que desde la planta baja se podía ver la torre de la biblioteca entonces eso adquiría un panor arquitectónico totalmente distinto luego hubo esas decisiones de arquitectura moderna que había que tomar por ejemplo el patio que había sido cerrado no tenía huecos ni ventanas y había desaparecido las escaleras entonces creamos una pieza que era abrir la antigua ventana que había en el fondo según se entran la biblioteca esta sería el testero resultado reprodujimos una especie de escalera surrealista pero de alguna manera girada y cambada con una mano con cinco bombillos que él decía alto no subas por aquí porque por aquí no se puede ir a subir esta escalera y estaba clavada con una serie de tirantes que le daban la volumen como si fuera la estructura y luego una especie de iluminación para no ir a las luces del cielo de arriba que era de cristal se colocó esa especie de mural de luces en todas las direcciones y estableciendo la relación otra relación por ejemplo es todas esas puertas que ven así un poco extrañas y que están basadas en una cosa los presupuestos queríamos no gastar mucho dinero es decir yo siempre he considerado que la pintura no tiene que ser cara pero si creativa y entonces esto por ejemplo es el antiguo ascensor del edificio del siglo XIX tenía una serie de hierros que había que desmontar que era obligatorio por un ascensor ruedo entonces todos los hierros que había en el vuelo del ascensor nos sirvieron para hacer la carpintería del edificio por lo tanto no gastamos nada más que los cortes y la soldadura de los hierros para hacer todos los diseños es que el criterio a la vez está recogido de una cierta manera de que todos estos hierros son originales del edificio no los hemos quitado es la parte más moderna del edificio en realidad son la parte tan antigua como el resto del edificio son piezas juntas rectas o por ejemplo la recuperación de los pasillos que se habían quitado los pilares y tal o por ejemplo esta escalera que bajaba el sótano que este tramo de barandilla era original pero el final lamento que lo voy a decir porque muy bonito hubo que añadirle un pedazo para que llegara hasta abajo y entonces pues le tuvimos que poner una pieza que jugara con la columna de hierro fundido una chapa metálica y un pasamanos de madera en continuación del original entonces eso es un juego entre discretos y atrevidos a las dos distancias que permitían el rosa y eso dio lugar a esta publicación que la primera edición fue en la biblioteca insular donde se recoge toda esa investigación y que cuando dieron el premio A decidieron hacer una segunda edición a color con el fondo difícil y otras cosas ya era otra cosa a los 40 años de la arquitectura inédita de César este es otro sistema de trabajo y bien dice que lo que hemos hablado es que de vista a los primeros trabajos de investigación como los adapto a mi propia profesión se los podía enseñar en muchos otros proyectos es decir he hecho muchos proyectos basados siempre los otros pero por ejemplo hay otras formas de investigar la biblioteca y he querido hacer este trabajo y exponerlo porque me parece también interesante para la formación de un arquitecto frente a otro tipo de investigadores es decir no sé si los de geografía o de historia pueden hacer ese tipo de trabajo pero un arquitecto sí lo puedo hacer entonces esta investigación es totalmente distinta y se refiere a un libro que para mi es muy interesante que es el libro de César Martín que es sobre la arquitectura inédita de Anzalos entonces cuando se compré los 40 años que es un trabajo sobre ello y utilicé un criterio también investigador el libro está basado simplemente en fotos que hacía César y va por el campo a la agua hacia la foto y va por el campo a hacer otra foto y la guardaba y cuando tenía muchas fotos decidió poner todas y entonces la parte de Rick Gordon fue que ponía las fotos y decía ya hizo esto los guayes los guayes no sé qué y salió un libro un poco de para ajustar un poco de para ajustar porque simplemente al libro se le ponían las fotos y no tenían contenido es más las fotos luego no eran de ese sitio no pues claro como es típica de Alanzarote pues prácticamente no te das cuenta entonces el trabajo de investigación consistía a lo así esta es cuando él hizo el libro yo estaba en Alanzarote fue mi primera visita a Alanzarote y allí estuve viendo los primeros trabajos de investigación después hice un trabajo específico sobre Forteletuna y ahí tenía una preocupación con lo que hizo César hallazgos de la arquitectura canaria del casco del pájaro y utilizo la palabra hallazgos y la destaco porque creo que tenemos un criterio muy generalista a la hora de la arquitectura canaria toda la arquitectura de aquí canaria porque Ramón es de edificios a la arquitectura canaria pero cuando utilizamos el término no estamos hablando de la realidad de la arquitectura canaria estamos hablando de la arquitectura canaria y la identificamos como canaria y yo ya lo he dicho y demostrado muchas veces que la arquitectura canaria es la arquitectura europea de la arquitectura 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 la casa espectacular es un tipo europeo de Yugoslavia a Escovia y de los orales a Altafín incluso a Caldea no tienen incluso las divisiones interiores se hacen igual iguales igual peculiaridad es que la piedra la piedra así que no la trajeros de los orales él tiene la edad local el calor que hace los orales hace un frío de pedra y el calor de la edad hace un valor entonces hay las diferencias mínimas pero no son como para identificarlas como una arquitectura completamente distinta a las otras entonces yo entre todas esas que había visto creo que en Pajara se producía un efecto diferenciador frente a la arquitectura de César en Pajara se inventa un sistema lo hay en todo en Pajara y en casas contados en alguna casa de una otra isla pero vamos la concentración de Pajara que tiene como 15 edificios y 7 son con esas peculiaridades me da la posibilidad de centrar la mirada en Pajara y no en el resto de municipios que hay mucho menos y están más dispersos sino que allí en torno a la iglesia hay unos edificios todos con el sistema de casa-torre la casa-torre consiste en una pieza rectangular con una torre de dos niveles al lado no se construye encima de la rectangular sino que es un edificio adienso tiene escalera exterior y se sube torreta cuatro aguas y eso es lo que luego da otras arquitecturas que hay que estudiar pero el tipo este es prácticamente el gran invento de la pintura de la iglesia entonces la cuestión de Lanzarote es que en el libro él hace este diálogo todo y la imagen nos dice que en Arrecife salen cinco edificios en los que la ha fotografiado en Corintos en Riffo 2 en Hotler bla 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 total 208 imágenes de 31 localidades en San Bartolomé hay 14 en Montayao Blanca 10 en Teguise 52 y en los valles 23 para este ejercicio les voy a hablar de los valles donde hay 23 edificios es un contexto muy parecido todos ellos en los valles hay 23 fotos 6 dibujos correspondientes a 17 casas eso es lo que tampoco él dice ¿de qué casas son? te pones una foto pero tiene esta casa y este este dibujo y esta casa son los mismos no las identifica con nombre si no las identifica casa en rica o casa en los valles entonces yo hice un trabajo que era demostrar cómo se podía investigar esa arquitectura sin necesidad de contraer la defensa y si no utilizan la tecnología para ello y entonces elegí las 17 casas y elegí la primera y les puse un número y esa estaba aquí no hago esos problemas pues elegí la casa rápida claro el problema es como ir varios años después a buscar esa casa por ahí por el territorio porque no es un núcleo concentrado son todos dispersos y por eso me interesaba dispersas no quería un entreguís y dos dos dispersos mientras que ahí estaba dispersa sistema de trabajo dispersión también entonces aquí tenemos una casa con un lugar curiosa y unas características concretas y yo le hice como el arquitecto y como decía Alberti nule día sin línea ningún día pase el arquitecto sin otra nule día sin línea yo automáticamente ya por lo de lo de entonces identifique que esta casa podía ser una pieza rectangular una pieza de torre un horno lateral una especie que ya posiblemente almacén al pende o porteriza o lateral se ve que hay otro nivel más atrás como una chimenea y deduzco que hay una chimenea aquí y que esa pareja o allá continúa y hay un hueco pero no sé lo que hay del otro lado por lo tanto yo solo veo hasta aquí hasta esta línea deduzco entonces que tiene que haber algo posiblemente detrás porque si hay una chimenea o algo pues tiene que haber algo por ahí y lo mismo por aquí se ve una acera y la acera entierra hasta ese por lo tanto es posible que haya una acera perimetral y haya algo en el resto si la torre como todas las torres tiene un acceso exterior está claro que el balcón de acceso tiene que estar por aquí solo me falta la duda de si las cadenas están de este lado o están de este lo normal es que este de este pero no siempre están de este lado por lo tanto yo tengo una serie de datos deducidos de la foto vuelvo a la foto y busco más datos de esa foto lo primero es la sombra que arroja el sombra yo veo que hay una proyección que arroja a la punta de la chimenea me baja al nivel de la sombra establezco una relación la programación porque como la chimenea la sombra está doblada en realidad busco la horizontal para saber en realidad que longitud hay entre este punto y este punto y ya sé el punto el ángulo que tiene exactamente el sol en ese momento ya no está amaneciendo a la mañana a esa altura ya sea ni es a mediodía ni es de amanecida o de puesta de sol sino que debe ser como a media tarde o a media mañana solo me falta saber la orientación del sol si es que está viniendo o se está yendo entonces voy a buscar más datos el siguiente dato es la sombra que arroja el cono del horno o la sombra que arroja el balde el balde del agua que está puesta vamos a analizar unas cosas nos fijamos que en el balde hay un error el sol se ha equivocado el sol produce una distorsión de ámbito ¿a qué se debe? a que esto está radiado lo mismo que aquí había una distorsión porque está doblado aquí es que este terreno está iniquilado entonces hay una distorsión de la pieza vamos a ver más detalles aquí vemos otro que es esta gárbola que arroja sombra y vemos el asunto por lo tanto yo ya tengo otro dato más tengo planta microquis original y ahora tengo ya la partición al medio por donde es posiblemente un eje de silencio del edificio y ahora tengo que decidir cuál es el este y cuál es el oeste primera orientación lamento que no se vuelva a ver este dibujo por esta imagen la gárbola que está última te he puesto si vemos está en la misma línea porque está acampado en uno la sombra que llegaba hasta allí está paralela al eje de silencio y el oeste por lo tanto ya tengo la orientación con la que busco tengo la posición de ese árbola y tengo la orientación sobre el valle coloco mi este o este y me desplazo edificio por edificio sin tener que avanzar para eso ya lo vuelve vamos o a lazcán estoy creciendo a lazcán estoy creciendo a lazcán entonces desplazo en la pieza y voy avanzando y lo vuelvo buscando una columna hasta que llego a sitios como este este o este y empiezo a identificar cosas si se dan cuenta aquí tenemos la pieza a dos aguas la torre el horno y dos posibles cuartitos con sombra entre ellos y incluso una torrecita aquí atrás todos los datos que yo les traje a mi si lo pongo aquí puedo identificarlo uno el horno dos la vertiente con la chimenea y ese lateral segunda parte del tejado al de la otra agua se ha buquido la cinco la torre tres, cuatro de estas dos porquerizas y seis y siete posiblemente aquel muro que se veía todo es decir yo ya tengo claro que ver ahora solo la teina la torre porque no sirve este sistema es aproximativo es un paso más de la investigación una investigación no de duda sino tanto como la lucha ya que él no lo había utilizado pues no lo voy a utilizar vamos al sitio y se verifica claro la construcción un poco deja algo que desean aquello de allí es identificado pero el resto no pero si nos damos cuenta en medio de ese mundo había una puerta lo cual quiere decir que posiblemente sean dos propiedades lo que antes era una a este cuerpo de dos aguas existía otra que era el uno que se veía todo posiblemente esto tuviera dos aguas que ahora se ha levantado y sobre el patio se ha completado la vivienda de una sola copia aquí se ve la torre se ve la puerta y el tejadillo de esto vamos a acercarnos más aquí lo vemos perfectamente está incluso la jamba de la puerta que divide la propiedad vamos a ver el estado de fe vamos a compararnos con la fachada donde había donde había un horno ahora esto lo cae donde había la puerta la han reducido y han hecho un paso el techo se ha caído el halcón la pieza todo está aquí todo está aquí incluso la pete la pete de la acera que venía en el pavimento de acera aunque había matojos por aquí en el medio se identifica perfectamente comparándolos así se ve el azul te voy a poner solo otra casa no la comparación magnífica foto magnífica foto de la arquitectura inédita que lanzaron pero en realidad es difícil de identificar casa número dos bueno casa no vale sí sí dándole vuelta si hay que con las mismas cuestiones hay una segunda una foto que viendo la puerta en la posición de la palmera y este cubo en realidad es este una foto más cerca de este número de aquí entonces yo asocio dos fotos que están desperdigadas a ver aquí las agrupadas entonces conseguí entender que hizo dos fotos de aquí la base está en esta palmera y fíjense que no hay nada más que una por lo tanto ya me está diciendo desde donde está hecha la otra para ver alineadas estas dos piezas es que aquella foto no está haciendo esa pequeño es la otra de posición esta ya fue más difícil esta también es de la casa pero en realidad no casaban nada porque eran zonas añadidas más modernas y no no se veían solo la torre y la posición de la palmera incluso viendo las hojas la posición de las hojas pude entender que se podía tratar de la misma casa volvemos a ver la sombra de la señora trabajando posición del sol posición en esta fíjense la diferencia fíjense a qué hora hizo esto y a qué hora hizo esta es decir que puede ser otro día o cuando ya había recorrido todo el baño había ido al mirador del río y a la vuelta es decir seis horas después no tenía ni una vuelta nada que ver con la otra vamos a buscar ahora esa orientación donde dice donde estaba máxima altura cero estaba prácticamente a las doce ahora donde lo tiene prácticamente sombra fíjense que prácticamente no hay sombra es decir prácticamente es a las doce por lo tanto quiere decir que tenemos orientación norte-sur y este llevando la orientación norte-sur mismo proceso bien claro vista en Huelva la cosa llena de piscinas y de rotondas y de plazas la verdad que cuesta trabajo llegar a la conclusión de que es ese pero aún así sí había datos esta pieza con la pared esta rarísima que habían añadido a posteriori que es la deformación de la pieza original que es esta de aquí la he añadido en esto con estos datos sin tener que entender que posiblemente fuera esta esto es un razonamiento de África pero así sucesivamente todas las casas la pregunta es para la siguiente parte aquí no voy a decir el taco para el tío sabe de esto para el tío para mí es fundamental yo siempre cuando camino y cuando vino soy como un ron evolviendo y cuestionando y resolviendo mis vidas permanentes yo no puedo ir a la casa como esta y no querer saber más yo quiero ya podría decir que puedo hacer la parte de todas las casas por razas esta explicación es un presupuesto de la mente pero yo puedo explicar todo eso ¿cuántas casas estuviste? las 17 he de decir que una no estaba ni en el municipio las 17 son las 17 una es la fuera la es de la otra imposible miradas una por una no existen yo no sé lo que pasa y la otra en realidad no era del valle sino que estaba en la parte alta de la montaña y él ha puesto al valle pero es en la mesa de barrigo entonces errores esto es perfecto esto es de parte entonces por eso yo pienso no todas entonces el trabajo de paciencia la investigación y ahora les voy a decir que es más el conocimiento de la vida en el fondo se trata de que el ser humano necesita posicionarse en el trabajo pero no de formas prudenciales sino de formas claras yo de estos temas puedo hablar en fin a mí me hablan a lo mejor de otro tema no, le podía contar a esa le podía dar la opinión que tiene un paseante en la calle y me decían pero de los temas que yo he tratado me los llevo pagado entonces son en mi vida y por eso les digo que a veces cuando tú llegas al buble que es esto tres gafias maravillosa pieza tiene una placa la otra escultura árbol material reclutor pero yo me quedaba satisfecho sin saber en realidad qué hacía en el mundo esa pista y por qué estaba en la sala determinada entonces ese espacio tiene una cierta connotación con la connotación por el nombre que tiene y por las piezas que hay y las piezas en la disposición de ellas se obligan a no quedarte tranquilo solo con la belleza aquel libro que se enseñaba Forza, Hay y Arquitectura no la belleza de la arquitectura es relativa puede que solo sea el impacto a lo mejor cuando esto el edificio es muy exhausto entonces el concepto de belleza es muy relativo y claro lo primero que la escultura fue llevada de aquí de la galería bolognese un auténtico palacio donde se acumuló el poder el poder y todo lo que conlleva el poder la economía la riqueza la belleza el gusto las artes etc esas salas del palacio por qué están llenas de piezas de obras de arte y evidentemente si le necesitase para las obras de arte seguiría siendo una obra de arte pero alguien como yo no estaba satisfecho con las obras y decidió que en la galería bolognese se había robado parte de su destino y se dedicó a investigar les voy a traducir parte de ese texto de ese inquieto que hizo lo que yo hacía de las cosas en realidad fue una adquisición Francia compra a los bologneses su colección de arte y se la lleva y se la lleva a un sitio especial el ala napoleón ¿por qué ala napoleón? porque era napoleón el que quería esa colección y claro eso es una solución propia para Lula una revista y después fue y le compró porque le gustaba mucho sus cuadros y sus esculturas se le pagó el dinero y se le llevó en realidad hay en lo que yo le voy a contar esas dos componentes la de Lula y la de Lula el precio estipado por las dos partes subaban los valores de mercado las piezas de actividad fue de casi cuatro millones de francos por el niño Quirino Visconti experto de la parte francesa pensó que debería incrementarse en un tercio por el valor histórico del conjunto de la colección es decir que no se compraba una escultura otra escultura o un cuadro o otro sino que se compraba era una colección por eso decía bueno que se quiera que haga un poco más porque se está desafiando en toda su creación la propuesta no solo fue de aceptarlo sino que al presentársela al emperador Dominique Vivant de Nón el verdadero creador del Museo de Lula sugirió doblarlo para dar concreción económica al prestigio que reportaría al soberano por ser tan tesoro de la antigüedad el creador del Museo lo que dijo hombre darle un tercio más es poco yo creo que esto es tan potente que los que duplica porque esto es el prestigio que reportaría al soberano están pagando el prestigio están pagando ya y paga por el prestigio tanto como las obras y continúa Napoleón fue sensible a esta fortitud de su orgullo hasta el punto de que el precio de compra fue unilateral amplificado por el emperador a más del doble de 13 millones para significar que no se trataba de la transacción de mercado por supuesto sino de mucho más es decir en realidad Napoleón triplicó de una acción de conquista no menos importante que una de roce es decir la interpretación que hacía Napoleón no era la del mercader o la del director del museo sino que lo que hacía es que consideraba que había ganado la batalla a Italia ¿cuánto era Italia? hacía prácticamente cuatro años que Córcega había pasado a ser francés él había nacido en Italia de una acción de conquista no menos importante que una guerra la adquisición de un derecho de herencia era ya una herencia histórica que lo equiparaba a los emperadores romanos e incluso superior al que ya poseían los emperadores modernos como eran los papas de la iglesia cristiana ya que podía presumir por la apropiación de la antigüedad que en ese momento desconocida la de Egipto que se responda a la primogenetiva imperial anterior es decir no olviden que Napoleón había conquistado Egipto había hecho toda su historia había mandado a todos sus investigadores había hecho los mayores levantamientos y las mayores documentaciones que existían sobre Egipto y se había traído todos los grupos patriarados es decir completado a una época que Francia no tenía ese poder adquiriendo la policía de la iglesia es decir ahora ya era más importante que el mayor emperador de la tierra en ese momento que eran los papas que acumulaban todo el poder y los símbolos del poder hasta entonces porque su colección empezaba cuatro mil años antes cuatro mil años antes que la de Egipto es decir que cuando vemos esta sala o estamos viendo unas esculturas o una compra estamos entendiendo que se trata de una batalla moderna una batalla que se apropia del poder de otro país por lo tanto ojo con la superficialidad de los tíneis es decir los criterios tienen que ser basados en el mercado este ejemplo a principios me ha motivado muchísimo y me ha resultado muy interesante luego ver toda la colección que se llevó esta es la Galería Vaticana evidentemente cuando la polio me hace estas salas es porque quiere emular este papel quiere emular este porque un gran palacio es un gran palacio solamente es grande estas tumbas que hay aquí y estas esculturas con todos los operadores romanos y con todos los griegos las esculturas desde el conocimiento del ser humano lo que proporciona es un poder es el poder de la Galería esto es imposible de superar sin ese poder que lleva el símbolo aquí tenemos esa sala y esta la quiero comparar también porque se trata de la Residence de Múnich donde los príncipes habían acumulado lo mismo que la polio aquí en esta sala están todos los gobernantes de la humanidad conocidos compraron todas las esculturas de gobernantes que existían también en el mercado y la semana recupera y están todas en una magnífica composición en ordenando el poder el conocimiento el conocimiento reposado sensato que es poder sin por lo tanto hay que manipularlo de una forma muy controlada hay que ser sobria hay que ser coherente y hay que tener esa cosa de imparcialidad en el momento que hagan una investigación en la que un criterio previo está correcto porque no están buscando abiertamente rápidamente pero están buscando ya con una intención la intención es que quiero demostrar esto no la demostración es cuando ya entonces esas cosas son básicas y por eso que yo cuando hay estas imágenes últimas es lo que significa como símbolo de investigación es decir no es ver para hacer unas salas o ver las esculturas en determinadas sino saber exactamente cuál es el alcance y el contenido de eso entonces eso se llama investigación entonces les invito a hablar adelante a todos los que nos están viendo las otras escenas y nosotros estamos aquí siempre preparados para ese trabajo de profundo que nos lleva a ver la dilopuración si tiene alguna pregunta por favor José Luis yo quería hacerte una pregunta y así a unos fórum ¿qué diferencia hay entre un proyecto de un arquitecto y una tesis doctora entre los proyectos y una tesis doctoral y el proyecto de un arquitecto la tesis doctoral es una investigación es un trabajo abierto en el que se busca una cosa tienes que tener una idea de lo que está buscando pero sin prejuicios en el proyecto hay prejuicios cuando se hace un proyecto yo ya quiero una lectura unos métodos de construcción unas cosas claras es decir yo no sé hacer un edificio que tengo si no tengo el conocimiento de las cimentaciones de la pibón de la carpintería de la estética de los revestimientos es decir está prejuiciado prejuiciado con una estética particular porque es que no te puedo empezar a hacer cada edificio como un trabajo de investigación la investigación por eso se dedica a ese tiempo y tiene que ser con mucho reposo con mucho trabajo mucho pensamiento mientras que el proyecto no es has estado en la escuela todos esos años trabajando en esa investigación yo cuando hago un proyecto no me pongo a pensar mucho en cómo se hace un oligón lo que supongo que me preocupa es la cantidad de oligón y hierro pero fíjate que ha sido difícil dar el salto porque a mí me suena que los arquitectos no empiezan a hacer tesis doctoral hasta los años 80 pues entonces se consideraba que el proyecto fin de carrera ya era en sí una investigación una tesis tú ahora estás haciendo una justificación 30, 40 años después de que ya se están haciendo tesis doctorales pero incluso cuando yo les he pedido a algún arquitecto que nos dijera cómo se investiga en la arquitectura lo que me han enseñado son sus proyectos no su tesis sus proyectos nunca nunca llevo 40 años en la escuela nunca he dado una conferencia a mis alumnos sobre el laboratorio nunca me niego pero totalmente nunca 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 pongo a mis alumnos un tema de arquitectura concreta solo doy ideas es un tema por ejemplo fíjate carrera que yo estaba con la milla estaba allá mi taller solo trabaja en una cosa construirlo construido el único lema que ponemos construirlo construido como te enfrentes al proyecto es construirlo es decir la diferencia está en que para investigar es otro punto yo creo que un error de los arquitectos y pongo un ejemplo que a lo mejor los arquitectos lo van a conocer pero los demás van a conocer es cuando yo estaba haciendo mi tesis en nuestra biblioteca en aquel momento era muy pobre la biblioteca pequeña todavía la no he estado en la biblioteca pero aunque en aquella época además no lo podamos hacer la no era de 80 no se que teníamos a lo mejor mil libros o algo así o algo así o algo así entonces no había más que llegar para trabajar entonces yo tuve que pedir una serie de tiempos para ir a la península y dedicarme a investigar en bibliotecas y crear libros suficientes y tuve la suerte de la biblioteca nacional conocer en persona a un profesor de la escuela de Madrid que se llamaba Francisco de Asís Cabrero Francisco de Asís Cabrero para mí era más o menos Dios era el Mies van der Rohe español si yo siempre he tirado el Mies van der Rohe no para sentar con sus ideas o estar allí pero como concepto de arquitectura es genial el Mies van der Rohe el español que era seguido sin traer que era colocada para ver pero puede una fila por ejemplo en la fila de la fotocopía tú ibas a la biblioteca nacional y dices los libros que tienes de España no para ser para que lleguen entonces ibas allí y dejabas la nota y entonces te ibas trayendo tal libro tal revista tal cosa y entonces ibas y hacías esto y le ponías los dos papelitos a lo que te ibas y luego tenías que ir a un cuarto con una aplicación con una foto de las caderas donde tenías que hacer una cola a veces infinita para poder hacer las fotocopías de las páginas de siempre entonces era una cosa aportadora y como decía hombre estaba también allí prácticamente ya jubilado estaba aportando ya en esa época estaba haciendo su único libro que escribió y su único libro se llama Historia de la arquitectura universal tuvo solamente esa ambición de escribir una historia son cinco todos de color y buena parte de ese trabajo lo ha costado y en las épocas que volvía porque antes como me vio la madre pues estaba siempre y les cuento lo siguiente y las infinitas horas que teníamos que pasar al día esperando siempre aprovechábamos para rodar o sea que ya llegaba antes a la fila pues ya llegaba y por eso y el viceversa entonces adelantabas a 20 o 30 de la fotocopía y me dijo no sé como ya le habíamos tenido la opción de contarle de admiración de sus obras y tal un día me dice ay José lo que yo hubiera hecho si hubiera conocido y sabido todo lo que estoy aprendiendo ahora dice es que yo no sabía nada al cliente yo no sabía nada la estoy aprendiendo ahora y dice pero ahora le entro en el pasillo no la puedo utilizar todo lo que estoy aprendiendo no me sirve para nada no me sirve eso es duro que un profesional deriva que todo lo que ha hecho lo que ha hecho distinto si hubiera sabido lo que estaba haciendo entonces también me pasó otra anécdota muy curiosa cuando presentaron mi trésito doctoral la presentó la presentó Chai Loíza Chai Loíza es el gran polémico español de los 60 y 70 y lo hizo aquí en las obras de ellos en las palas de esa y me ocurrió una de las curiosas porque cuando empezó a hablar dijo yo la verdad es que no sé en qué estoy aceptando yo no he hecho en mi vida la tesis doctoral ¿qué voy a decir de alguien que ha hecho la tesis doctoral si yo no la he hecho? dice yo no he escrito una raya en una letra de mi vida yo solo he hecho rales dos personas más o menos de la misma edad casi para jubilarse uno estaba investigando estaba asombrado de lo que había aprendido el otro no había investigado nunca y no le preocupaba no haber aprendido nada si los dos eran catedráticos en Madrid ¿con cuál me quedo de los dos? está claro que para mí así cabrero sí en sí también oíza así fíjense que era valiente que renunció dos veces a su cátedra y la volvió a ganar en una nueva oposición es algo daudino alguien tiene la cátedra renuncia se presenta a la oposición la vuelve a ganar renuncia sale a través de la plaza se vuelve a presentar y la vuelve a ganar tres veces la no va a ganar y nunca escribió un texto nunca yo recuerdo sus lecciones muchas veces cuando llegaba formal y tal tenía activos que estudiaban allá y las aulas de la escuela de Madrid son como de longitud como tres veces las muestras nuestras aulas son grandes pero aquellas son más estrechas pero así yo me acuerdo lo que era atrás no se pueden imaginar lo que se puse y lo subió a la mesa hablando para los de atrás y contándonos y contándonos como clase deónica las adres notas que tuvo con una azafata en un vuelo almería su clase de arquitectura era un vuelo almería con una azafata que si te había puesto la bandera de una compadera de esta manera que luego las heridas se le tojó y se le toquen y se le dice ahora la escena y todo eso cuestiones fundamentales pero ahí está un poco la diferencia yo sigo creyendo que la arquitectura es una cuestión desde la docencia de conceptos y desde la profesión de hechos entonces los hechos convertidos en conceptos no son entonces por eso nunca nunca he dado una conferencia en la escuela de la arquitectura en la escuela sobre mí me niego a eso yo hablo a los alumnos nuestros nunca los conversemos a los alumnos solo les comento problemas en la arquitectura como se entra como debe ser la luz a que distancia se encuentran los objetos como refleja un marco del magaret a que alturas donde están los techos si esta función es aquí o esta es allá a mí que no me pregunte sobre la diferencia no hablo es decir a muchos alumnos yo le digo danos una referencia que voy a hacer una guardería que entra a internet que la pone todo tú solo entra a internet pero guarderías que se va a entrar o a qué te va a dar yo a mí lo que me interesa es cómo funciona la guardería cómo se recorre por dónde van los niños qué actividad de los niños si el espacio es muy alto los niños hay que ir a la pérdida y lo que hay es esto si no es una cantada es un sitio cómodo para ellos qué colores qué lunes el recorrido que tienen que hacer para ir al baño es el baño a qué distancia está el baño de la pérdida entonces todo lo demás también una pregunta también una pregunta es la curiosidad de saber qué significa para usted saber sobre una casa y que se localiza en el territorio lo que quiere estudiar bueno si es un caso es decir lo he puesto como realeza lo he puesto como realeza y luego cuáles son los aspectos o los datos que trae eso significa un método según un criterio del ámbito de la arquitectura o no hay una categorización que son el número de datos interiores el número de interiores esa parte del concepto el trabajo de investigación en realidad se debe al de la arquitectura de Paja el de Lanzarote como un homenaje a un libro de San Marrique que yo creo que marca un hijo dentro de la cultura bibliográfica en Canarias pero que no es el libro que a mí me interesa es decir ese enfoque de lo estético sin identificar la casa sin poner una referencia sin poner fotos y no sabes si esto es el del mismo o está en 5 páginas más allá es un tesoro para mí es un tesoro de su casa por eso la quita que el tratar el tema como la arquitectura inédita es algo muy interesante pero que todo lo me interesa lo que yo quería es poner de manifiesto el cómo a través de una foto podía terminar homenajeando a San Marrique y el tema era cómo buscar esas casas porque es que está toda la isla con 208 casas que no sabe por dónde estar entonces ¿cómo voy a proteger un edificio si no lo localizo? lo primero es localizar entonces en realidad el trabajo que yo hago es elogiar el libro y luego ubicar 17 casas en los padres ¿la necesidad de su publicación? no, porque sí, hombre petra de pájaras donde están las plantas dibujos al lado de cada una casa pero digo por eso he puesto las dos imágenes es decir lo que viene el método el método de pájaras es el clásico pasa a ti con las similes relaciona los edificios y las actúan eso es un trabajo investigativo y lo que les digo les voy a poner dos estrenos uno que me sirve para investigar en general y desde el doctorado y durante todo han vivido los mismos temas con el mismo sistema que se sacaba de los cuadernos y otras cosas un poco para que tengas una idea si en el año 79 revisé el archivo histórico de las pampas el tiempo que durara esta norma de más anotado en realidad lo he revisado tres veces hoy hoy desde el año 79 ahora pasa 40 años bueno cuando se pasa desde el año 79 ahora lo he revisado entero expediente por eso dice tres veces con la diferencia de este que no es una investigación a curso pero fíjate como las fotos la posición el sol la disposición de orientación y todas las cosas me llevan a localizar algo que no hay una investigación atípica por eso he confrontado una clásica que es documentarte seleccionar volver a seleccionar y llegar a las conclusiones como fue la tesis y una que es atípica Hugo tú tienes la bueno yo quería disculparlo como se dijo porque a lo mejor la sensación que los que son arquitectos pueden esperar en base a su respuesta hacia un diablo es que nos encontramos casi casi de memoria es que damos respuestas automáticas a problemas que nos enfrentamos y eso ocurre a veces cuando intervienen un tipo de proyecto conocido pero es muy habitual de investigación previa al proyecto como ejemplo tenemos que hacer un edificio en megueta porque seguramente haremos una investigación de la tipología de fachada proporciones de huecos altura paño ciego un interés más o menos tipológico es la tipología habitual en la zona así que es bastante habitual una investigación previa al proyecto para tomar decisiones si a lo mejor no tenemos en carne en un edificio al uso de vivienda en la calle morales en una zona donde las morales arquitectónicamente no hay mucho interés sí que vamos a tomar de memoria con aspectos ya prohibidos pero muchas de las veces yo creo que sí investigación previa y la investigación previa puede ser tan general como un tema meramente arquitectónico tecnología fachada etc a tener mucho más concretos incluso técnicos soluciones específicas de fachada estaba acordando ahora del museo del Té en Tenerife que tiene una fachada espectacular de hormigón y sé que los arquitectos que eran suizos eran de la ciudad de la ciudad de la ciudad lo trataron con compañeros nuestros un tablo de un compañero arquitecto para hacer una investigación sobre los tipos de hormigones las coronaciones las dosificaciones previas a tomar la acción del proyecto ¿verdad? yo creo que en algún momento efectivamente los arquitectos trabajamos en memoria y en otro momento nosotros trabajamos después de hacer una investigación sobre el objeto y lo comento también porque en las anteriores charlas tuvimos las aportaciones de fórmula de estado y decimos ya ahorita hablaban de research by design de investigación por el diseño esto es una forma que vamos de vista investigando mucho ahora y te he visto que bueno en las redes sociales hablando del tema del que teníamos antes de la intervención está muy en boda el tema de los arquitectos investigando a partir del diseño quiero dar una nominía con claridad yo me siento una duda de cuál es la publicación que contienen los datos que a mí me van a ayudar a formar un criterio y no una opinión de las casetas de la edilidad si yo hay un parámetro yo lo he dicho al principio hay una cosa que se llama instinto y el instinto no se adquiere es como lo del pelo se sale moleno o a mí me salió el rubio me da igual la verdad es el instinto es algo natural que te llevas mi trabajo y mi forma de enfocar es por una cuestión personal mía yo no soy investigador porque quiero hacer más tema por eso es que yo lo hago en todo yo investigo siempre no sé vivir sin investigar no quiero tener criterios quiero tener opiniones de todo de todo lo que busco de todo lo que busco entonces por eso te digo que no te puedo dar una solución tú entonces lo que tienes que buscar es un método cuando quieres hacer algo de lo que no te sientes claro buscas un método el clasicismo era el método yo puedo hacer una actitud humana mediendo esto y ya está el creador no necesita nada traza una línea y me sale el método es analizando lo que hace el que tiene instinto para hacerlo si me hace un instinto es como yo no lo sé lo pido y pongo una parrilla y lo pido y con eso reproduco lo otro pero eso y lo te puedo decir cuando lo he dicho desde el principio para mí es que es un instinto natural es como al tigre que le digas que por qué hace la doble la fiel pues es porque es como sabe atacar a la fiel entonces yo siempre me enfrento a esas cosas de la misma manera eso no te lo explica nadie y el que te lo intente explicar no lo vas a entender porque te explicaría lo que hace que es lo que lo pido es el instinto por eso te he explicado los dos casos cómo utilizo la investigación para la tesis y para mi arquitectura y luego cómo puede investigar no es la gana de otra manera y que eso es lo mismo que le pasa como ser humano cuando lo vemos pero fíjate que desde esa perspectiva estarías llevándonos a un jardín de las delicias vamos a decir en el que cada cual tiene que atreverse a mirar y tiene que atreverse a mirar como quiera con pero no es del todo cierto tal como te han ido contestando porque entiendo que el como quiera es no, no, no como quiera no no, perdona como quiera o como se atreva depende de la mochila que tengas eso entonces a lo mejor la pregunta va por qué depositas en la mochila para poder atreverte a mirar mira yo he tenido que ver muchas teorías de la tonalidad y muchas cosas de estas y en muchas teorías lo que veo es recopilación de datos recopilando y luego cuando las las conclusiones y las conclusiones de la opción extractos de cada uno de los capítulos y después de los demás no o sea lo que te está apontando es que es mi vida esa es la diferencia esa es la diferencia entonces a mí cuando me haces de esas te aburre miserablemente porque es que para copilar datos siempre me decía para copilar datos no hace la tesis la tesis es cuando te transformas y la asumes de tal manera que eres tú es tu vida y contestándolo a Hugo yo ahora es que entiendo la pregunta de él cuando me dice es que cuando oigo aquí tienes que dar una conferencia y siempre me habla de su obra pero la verdad es su edificio como proyecto no como un gestor ¿tú has oído a alguno que te cuente la investigación que hizo para los escritos nunca no pero José Luis sí que te dicen y esto claro luego lo trasladamos a un hotel y yo estoy hablando estoy tratando de hacer un abogado del diablo sino que cuando te dicen bueno los arquitectos o algunos profesores de arquitectura te dicen pero es que le falta el marco teórico pero es que le falta definir el pensamiento teórico en el cual va a insertar su obra quizá lo que tú hablabas y diferenciabas de Asís Cabrero y Sainz de Oiza es decirme que Sainz de Oiza su método se ha ido construyendo se ha hecho se ha ido haciendo construyendo y este señor ha descubierto al final que no es solamente el recurso del método sino que hay un bagaje hay que hay que tener un pensamiento teórico profundizándolas a Oiza a Oiza le hicieron una especie de homenaje Nieto y Sobejano cuando fueron directores de la revista Arquitectura y el homenaje consistió en poner el edificio que le había proyectado y el alquilar copias copias a Asís Cabrero le podemos referir a Mies Valderre pero todas y cada una de las soluciones Asís Cabrero como arquitecto diseñaba él todas y cada una de las cosas y Oiza es simplemente una persona que hablaba que agobiaba incluso te decía puedo defender esto y lo contrario porque tengo la capacidad de ver mal de arrasar con lo que quiero es decir este proyecto te lo corregía y te decía puede ser maravilloso o irse a la mayor porque niña que he visto en mi vida con los mismos argumentos y se lo decían pero no es tal cual es que yo puedo decir esto y lo contrario y defenderlo y quedar más de noche para mí para mí no lo quiere el profesor porque me traigo un poco a ello yo creo que la arquitectura tiene una componente científica obviamente importante y cuando se hace en este tipo de levantamiento de un sistema que estamos investigando muchos conceptos que son parte de la teoría de la arquitectura por ejemplo la tipología la tipología de la tipología de la tipología en la casa patria que tiene un patria en el centro en una casa que tiene a lo mejor una tortilla delantera y una organización impasible entonces cuando son los mismos tipicios que buscamos el alma casi de la arquitectura estamos hablando de lo más general pero luego hay dos aspectos como son la conformación de la fachada la altura cómo se organiza la ascensión así que tomas datos para extraer lo elemental lo básico del edificio que estás haciendo un tema bastante científico y estás sacando conclusiones tomando datos luego ya en otro tipo de investigación en el caso de la parte que tiene que escribir aspectos técnicos donde se conocen cómo eran las columnas de qué tamaño que era como estaba avanzada qué proporciones tiene es decir que la agricultura también va a tomar algo que está intentando conocernos por el edificio y se hace muchas proporciones para hacer proyectos posteriormente que no solo dibujar para dibujar sino dibujar para sacar proporciones para crear proporciones para crear cómo son los espacios que no solo que es que no se traduce pero no lo conocen mucho pero que existe esta situación y que no comentas científicas lo veo lo único que es unidad si fuera como científica o sea entiendo que científica y el problema solamente está en la naturaleza de esa de la de la de la de la de la de la tiene una larga humanística muy grande a través del proyecto y saber qué hacer hay mucha infección ahí que no se termina de diferenciar de otra, más claramente entonces si hay tantos datos y hay una metodología ¿por qué no se acogen a una metodología universal que es la que yo utilizo en cualquier otra ciencia y dice los pasos que es sencillo porque luego tiene una componente artística en la que hay una variable más fraccional ahí entonces no se usa mucho más periodo de temas pero tú tienes una serie de datos los hace público pero los hace tu propia notación que tiene una connotación artística que son mucho más como el título ¿cómo hacer una casilla? nunca lo creí en la lengua que hay que cargar al desarrollo de él es decir, no se puede decir porque se va a hacer un artístico pero es el objeto el gente, el pequeño ¿cómo va a haber un método para hacer algo si no sé lo que voy a hacer ni lo que voy a destruir es un caso de aprendizaje ¿entiendes? ¿pero no puedes decirnos esto cuando les estamos diciendo que hay que tener un método? ya no te invitamos más no te compré no, parte de la idea no, pero aparte lo que te digo es que yo lo dejaría que planteara eso eso del método es como cuando una alumna me dice dame una referencia la misma que te puedo dar yo la puse en contra tú si la encuentras tú va a ser tu decisión va a ser tu arquitectura va a ser tu sistema de trabajo si te la doy yo es algo que arrechazas o que lo haces como te lo he dicho yo yo me niego a dar nunca referencias no, pero yo creo que la conozco y que la curva de la urgenia ¿pero qué signo hay que estar? no generarías bueno, no lo sé bueno, de repente, de repente no, con lo que la metodología científica yo no puedo la idea de que ya está no me reconozco ya que está no existe metodología la científica se hace se hace pero están conocidas y se sabe que para que no es científica si yo no puedo reproducir no tiene ese entorno pero que como me ha dicho por ejemplo esta mañana Teodoro él ha tenido que adaptar a la documentación que se ha encontrado la metodología que le habían planteado y ha tenido que reconstruir su enfoque es decir, porque metodología no es no hay que sacralizarla en definitiva es una manera es la manera de actuar la metodología es la manera de actuar él ha seguido él ha seguido un método porque el método que él nos ha planteado es el de Masari es decir, con toda su vida es un método por lo tanto eso que he estado aquí hablando de la falta de método no es cierto sino que es un recurso es un recurso que hay gente que la sabe utilizar bien y que la cuenta con cierta gracia ahora hay que tener mochila la gracia y saberlo contar pero es un método él mismo ha demostrado que hay un método con todo su discurso aunque es rojo puedo medalar pero es parcial y subjetivo lo voy a decir lo voy a decir nunca digo las conclusiones es nada hay gente que escribe la conclusión pero no paga ese plato te voy a decir otra cosa Juan Navarro no corregió a los alumnos que hacían proyectos suspicadosos ¿sabes por qué? porque si miramos un alumno yo le doy un proyecto es un alumno un alumno mío me está hablando de hace 15 años yo hace 15 años no he pensado lo que hizo ahora con lo cual ¿qué me está contando ese alumno queriendo copiar un proyecto que hice ya hace 15 años? si yo no tinería la basura mi proyecto me echaría la basura porque hace 15 años entonces el que me copie un proyecto es un mismo mío vamos no lo conoces no lo conoces esto cero empieza primera lección elige tú elige tú para hacer una tortilla de patatas necesitas romper los huevos pelar una patata y hacer la tortilla y hacer la tortilla y hacer la tortilla y hacer la tortilla el otro es que tú lo hagas puede variar yo tú todo lo sabes gracias no siempre va a ser una tortilla de patatas hay abuelas que pelan primero las papas las asan las piernas y luego dejan que repose y añaden los huevos otros experimenten picar los huevos y poner la pata fruta etcétera para el resultado independientemente de los siempre serán mismo porque hay que el tema de las papas nos ha sacado el tema de la papa